Inés Gómez Montt junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga han estado en el ojo del huracán últimamente, después de que se anunció que están siendo buscados en más de 190 países. Debido a esto han salido muchísimos trapitos al sol acerca de la lujosísima vida que se daba Inés, desde joyas, zapatos, bolsos de lujo, ropa de marcas exclusivas hasta las gigantescas mansiones, tal como la que recientemente se dio a conocer. Y no, déjame te adelanto que no estamos hablando de la que se presume era de la cantante Cher o de la otra mansión cuando Inés fue vecina de Donald Trump. No, esta es una tercera propiedad. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que la comadre de Galilea Montijo, Inés Gómez Montt, adquirió una propiedad extremadamente lujosa, ubicada en Estados Unidos en la calle Rolling RD, en la localidad de Pinecrest. Lo raro es que esta propiedad está a nombre de Casa Mía, una empresa que aparentemente Inés Gómez Montt abrió este año. Así es, esta propiedad fue adquirida en este 2021. Esta mansión cuenta con una extensión de más de 10.323 pies cuadrados, tiene 7 recámaras, 8 baños y medio baño. Además de las amplias recámaras, se dieron a conocer algunas imágenes de esta propiedad. Se reveló que además de contar con una gigantesca cocina, tienen comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, un bar, cine, gimnasio, cuarto de lavado, garaje para más de tres vehículos, ascensor y múltiples piscinas. Así como lo estamos describiendo, parece ser que esta mansión la sacaron de una película. Esta vivienda tiene un valor aproximado de 6.8 millones de dólares. Y ya cuando hablamos que una casa tiene sala de cine, es porque no es una simple sala de estar con una televisióncita. No, esta habitación bastante grande alberga a casi 18 personas, con asientos individuales. Ya ni el mejor cine de mi ciudad. La recámara principal es un auténtico departamento. Además de que cabe una cama bastante grande, puedes ahí fácil meter una o hasta dos salas de estar. Del vestidor, ni hablemos, es gigantesco. El baño cuenta con un tocador doble, una ducha con cancel transparente y una hermosísima tina. Pero a ver, si esta mansión cuesta tantos millones, por supuesto que se debe de pagar un dineral en impuestos. A través de medios de comunicación se dio a conocer un recibo, donde sí sale el nombre de Inés Gómez Montt afirmando que ella, al comprar esta propiedad, tuvo que pagar 48 mil dólares. Si hacemos la cuenta, eso es casi un millón de pesos. Obviamente resalta que esta propiedad no está a nombre de Inés, sino que a nombre de otra empresa, que sí está a su nombre. ¿Será que esta pareja lo que está buscando ahora es gastarse todo su dinero para que no lo señalen por tener unas grandes cantidades en las cuentas bancarias? Si es así, ya no los podrían señalar de haber agarrado dinero de aquí y de allá. ¿O sí? Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este último video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.